No, si no tiene juego Hola, bienvenidos a un nuevo video, les saluda Y que está toda la familia Y aquí vamos a enseñarles a estas niñas, ya pueden verdad Pero aquella niña no tuvo infancia Esa niña jugaba, muñecas, pelotas, nada que muñecas, no que pelotas jugaban Pelotas con una cara así como humilde Y nunca he jugado peregrina, estos son los juegos antiguos de mi edad En ese tiempo, estos eran los juegos, lo que es peregrina Después que juguemos peregrina, vamos a hacer otro juego de la infancia Así que ahorita vamos a dibujar Ajá, vamos a jugar la gallina ciega También la gallina ciega, pero había otro El peludo, el asco, el asco, salta cuerda Salta cuerda, después vamos a jugar salta cuerda El gato y el bastón, ven que tienen muchos juegos Queda una vuelta y uno tiene que decir papelucita A ver que Uno está en medio y el otro afuera y lo tiene que seguir Vaya, el gato y el gato Porque el gato come los betones Pero ahora lo da algo grande en la cabeza Pero se ve la mano Uh, no pinta Y el polonito ¿Qué es lo hago yo? Dibujar, pintarlo con eso, ahí donde va la rueda Antes se hacía con yesos, pero ahora ni en las escuelas Pero es que se conocen los yesos Porque la gente inventó los plumones Ay, yo tengo un plumón Ah, con esa blanca, a ver Vaya, bártale el pucho Estaba listo, vaya Ah, que no traje mis ojos ¿Y de nada les decía? ¿Y de nada les decía? Sí Y iba para allá Oye, son cuatro Las alas son Ajá Y son una sola, no cuatro Las alas son una sola, no son cuatro No tengo dos Mirad Caballito Va, ayúdale con las alas aquí Ajá, usted sube 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 No están altas No están altas Acá van, y acá y acá Ay, no No Es que dele allá y cuadrelo y vuelvo a pasar aquí Ahí es solo una línea Ajá Estaba listo Estaba listo Aquí no cabe un pie Aquí en esto no cabe un pie No Dale aquí Cuatro, acéle para abajo Cuatro, acéle para abajo Aquí cuatro Dale raya primero para abajo, hasta abajo Y después de abajo de que son cuatro ay dios hágala bien un triángulo una falta y las orejas bien para cuando van en la cabeza corona y este y también orejas verdad que las orejas se hacen para cuando brinca cuando fuera de la cabeza y esa que le hizo la cuchilla y que terminando la cuchilla es que queda de rayas de en medio no importa la corona y para que eso no moleste tan chiquito no a ella no se le hace solo hasta el mundo llega que es la cabeza ese no va a poder moverlo si porque si no no le va a caer la prenda es que ese es afuera lo único que no tiene que tocar es la cabeza entonces solo vamos a jugar chiquita la pepa una boca riendo son los que tienen un ojo más grande que el otro que se está riendo se está riendo que feliz se ve que bonita se ve al buche deforme como yo la prenda quiero ver su prenda quiero ver su prenda la mía es bien grande ustedes tienen que regalarme la prenda porque si no no le va a caer adentro va a ver y usted a mí quien va a conocer su prenda esta es la mía y vos Norma déjalo al uno esa es la prenda al uno va si no al uno va ah boba ese es el uno de cuando vengas de regreso va entonces va a empezar la Allison va vean que no patie no se si se sale afuera tiene que salir creo se sale afuera cuando la prenda está afuera perdió la prenda la prenda no la reconoce es que está muy bonita si es guapa es el chiste va a tirar un pedo arriba a la Allison en el 2 ahorita si mira tiene que evitar hasta allá me suena se va a poner la mano para recogerla por lo que no está en la línea si no tenés que patear ahí ajá en la tercera vaya ah ya no le digan porque ahí está el talle de que si no le va a ganar nunca tenés que patear donde está la prenda lo va a dar una viola duele no crean pero cuando cayó afuera y ahí tienen que la cuatro ya venía ya venía a regresar no ahí déjela primero brinca brinca y cuando venga va a recoger la prenda no anda ah pero no tiene que parar sin dejar la prenda y ten cuidado con los guistes nunca se tiene que parar donde está la prenda no patee la prenda bien al suave agarra y le va a ver más delgado ah pateó no ven aquí allá ven usted porque yo ven usted porque usted no puede ven usted porque usted no puede que no puede sonar no ven yo voy bueno yo voy a poner de pie tengo que llevar alguien ponga el culo para pasar la prenda para no quise yo así tengo que hacer ponga la mano ponga la mano ahora que está en la línea la mano la mano la puede poner donde quiera así puede poner la otra voy ya pues un calambre surgió en la no porque no salió como que así veo yo pero si topa si topa la raya con las manos no hay problema ustedes pueden tocar la línea o lo que sea la línea no pueden tocar los pies no las manos si la mano para tener lo del cuerpo la línea la voy a tocar con las manos no 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 aquí allá topo aquí ay dios a ver a ver quién va a poder miren los dedos de la ali ahí se le hace una orejita pero hasta acá como por la tercera entre mediados de la tercera y mediados de la cuarta última no hombre bueno pero no tan grande fácil así le das mucha ventaja no ya había topado es que tienen que fijarse bien voy a leer tu participante y regresa en la siguiente regresan 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 regresan